Mi nombre es Johnny Dang, me llaman King of Blink, a.k.a. The Grill Master. En esta serie hemos hablado de Lil Pump, Quavo, DaBaby, YNW Melly, Megan Thee Stallion, Moneybag Joe, Trippie Redd, Nelly Choppa, NBA Youngboy, Lil Yaddy, Lil Yusiberg y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy de vuelta con la tercera parte de este tipo de videos porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y pues ustedes mandan. Así es que eme aquí una vez más. Si no han visto la parte 1 y la parte 2, les voy a dejar links a estos videos en la cajita de la descripción. Como saben, mientras ustedes me sigan pidiendo este tipo de videos, yo lo seguiré haciendo, así es que díganmelo en la parte de los comentarios. También díganme qué tipo de grills se mandarían a hacer ustedes, qué piedras preciosas les pondrían y todo eso. Espero que el video les guste y que me lo hagan saber con sus likes y pues nada, empecemos con este top 5 grills de raperos parte 3. En el puesto número 5 tenemos a Lizzo. Lizzo anunció por primera vez que recibiría la llamativa pieza nueva a principios de octubre cuando se reunió con Paul Wohl en Houston, Texas. Esto pasó antes de su actuación principal tanto en Aleph Elsick High School como en la Universidad de Houston. Ese día posteó en redes sociales, así me voy a ver muy pronto cuando Wohl mostró sus propios grills. Avanzando el reloj un par de meses, Lizzo recogió su nuevo set, el cual estaba orgullosa de mostrarle a todos sus fans a través de Instagram cuando publicó la siguiente fotografía en donde escribió, Oigan todos, recibí mis primeros grills y no puedo dejar de hablar de eso. Gracias Paul Wohl Baby, Johnny Dung & Co. por volver los sueños de esta chica de Houston realidad. También publicó más fotos en Instagram y Twitter de su obra maestra de oro rosa. Parece que Lizzo realmente ama su pieza inferior con el goteo y los diamantes, pero también mandó a hacer este conjunto completo, o sea de arriba y de abajo que no tiene los diamantes. Pero siento que le gusta más el grill que tiene diamantes. Pasando al puesto número 4, hablemos de Paul Wohl. Si no vieron el video de antes de que fueran famosos de Johnny Dung, Paul Wohl es el hombre que descubrió a Johnny cuando trabajaba en el centro comercial. Impresionado por su habilidad, los dos se unieron para hacerse cargo de la joyería de los famosos. Me gustaría hacer un video de la lujosa vida de Johnny Dung, díganme qué opinan de eso y si les gustaría un video de antes de que fueran famosos de Paul Wohl. Paul Wohl ha sido durante mucho tiempo el experto en grills, ha podido mejorarlos con el tiempo y se ha vuelto un experto en el negocio. Estos días el negocio está floreciendo y Paul Wohl constantemente se supera a sí mismo en cuanto a grills se refiere. En diciembre de 2019 publicó el siguiente video en donde escribió, he estado vendiendo muchos grills últimamente, si quieres un grill deja de ir con un intermediario para llamarme cuando no recibas lo que querías. Paul Wohl obviamente también sube videos a instagram mostrando sus grills. What it do, your boy Paul Wohl. Hey man, if you didn't know, we got a special show, special concert Houston, Texas, Friday, Friday, December 20th, Friday, December 20th at the secret group, limited tickets, it's a small show, we're not releasing that many tickets, it's just a, you know, a little, I almost want to say it's a private show, you know what I'm saying, because that's the type of business we got going on, man, it's going to be a great night, man, a lot of fun, get your tickets now if you want to come check me out, man, your boy Paul Wohl, Houston, Texas at the secret group, Friday, December 20th, what it do. Apenas puedo poner atención a lo que dice con todos esos diamantes en su boca, es más, el instagram de este hombre es literalmente una página de homenaje a sus grills, avísenme si quieren un antes de que fueran famosos en Paul Wohl. En el lugar número 3 tenemos a un clásico y uno de los favoritos de todos ustedes, les estoy hablando de Tekashi 6ix9ine. Sabemos que Tekashi no ha comprado grills nuevos últimamente básicamente por su situación legal, pero antes de entrar a prisión no escatimaba en joyas, relojes, autos y por supuesto grills. Aunque presiento que los grills que tenía antes ya no deben de quedarle porque por si no lo saben los dientes continúan moviéndose amigos, por eso es bueno usar guardas dentales. Ese tip les doy porque es su amiga y les soy. En fin, regresemos a Tekashi 6ix9ine. Pero aunque no lo crean hay joyeros que ya están preparándose para el regreso de este hombre. En París hay una joyera con el nombre de Dolly Cohen. Ella hace cosas bastante cool y hace unos meses publicó esta pieza en Instagram. La fotografía la tituló simplemente Hola Tekashi. Así es que hay de dos, o esta mujer le hizo unos grills a este hombre o lo está seduciendo con su trabajo para que mande hacer algo con ella en cuanto ponga un pie fuera de la cárcel. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y no sé si recuerdan los grills que mostraba Tekashi cuando se metió en la industria de la música. Pero los encontré en internet y resulta que los pueden comprar y muy baratos. Ahí les dejo el tip por si alguno de ustedes les interesa amigos. Por supuesto que cuando empezó a hacerse algo de dinero actualizó sus grills. Con ayuda de Jimmy Boy les puso diamantes, mandó a hacer diseños loquísimos y gastó miles de dólares en sus piezas bucales, las cuales con el tiempo se volvían más y más raras y más y más costosas. Empezó con los grills con diamantes blancos de corte bbs y gemas de colores. En su momento Jimmy Boy explicó vía Instagram que los diamantes de colores no le hubieran dado el brillo esperado y es por eso que puso gemas preciosas de colores. Y como les digo con el tiempo compraría más grills, algunos un poco locos, otros no tanto, pero de que le invirtió a esta moda le invirtió y no puedo esperar a ver qué mandará a hacer este año. ¿Cómo creen que sean los nuevos grills de Tekashi? Pongan sus suposiciones en la parte de los comentarios. En el lugar número 2 tenemos a Justin Bieber. Ok ok, antes de que se enojen, ya sé que técnicamente este hombre no es un rapero, pero si tiene unos grills, así es que ¿por qué no mostrárselos? En septiembre de 2019 Justin mandó a hacer estos grills de 6 piezas en diamantes y color lavanda con Gold Tid Goth. Los grills están incrustados con diamantes importados de 5 kilates y toda la unidad podría haberle costado hasta $25,000 dólares. Y seguro le gustaron muchísimo porque decidió usarlos el día de su boda. Pero este no es el primer set de grills que Justin manda hacer con este joyero. En julio de 2019 mandó a hacer este conjunto de diamantes invisibles, que personalmente siento que están más padres que los color lavanda. ¿Ustedes qué opinan? Finalmente en el puesto número 1 tenemos a otro consentido. Les estoy hablando de Travis Scott. De hecho, Johnny Dunk sacó estos grills antes de que el 2019 terminara. De hecho, fueron unos grills especiales para que Travis usara mientras estaba en Los Ángeles para Rolling Loud. Por lo que puedo decir este es un conjunto perfecto de 8x8 con algunas ventanas abiertas para los cuatro dientes traseros. Pero Travis y Johnny tienen una larga historia de joyas y grills en su haber. Porque ambos empezaron en Houston. La primera vez que conocí a Travis Scott cuando tenía un restaurante en la Gala Real Mall. Y, ¿sabes? Un día, un día regular, él paró y pedía una grilla. Claro que él se presentó a Travis Scott y un rapper de Houston. Y me dijo, cool, te cuento de ti. Sabes cómo es. Mi negocio, yo cuento de todos. Yo creo que él fue como un V.I.P. Entonces, me cuidé de Travis Scott, me tomé el grill. Entonces, me tomé su primera grilla, me vino y me pedí un segundo grilla. Es fácil. Siempre be perfecto. Siempre be perfecto. Siempre be perfecto. Siempre be perfecto. ¡Talando, hombre! ¡Grill bastard! O sea, esta no es solo una relación laboral o de negocios, no, no, no. Ya son amiguitos y todo e incluso hay videos de ellos dos jugando ping pong. Johnny se refiere a Travis como su cliente VIP más importante, pero aún así Johnny Dunk no hace el trabajo de nadie gratis. Además, también siento que Travis no se aprovecharía de su amistad para no pagarle sus grills. Como saben o se han de imaginar, podría ser un video de top 5 solo hablando de los grills de Travis Scott. El hombre tiene muchísimos y se ve que es algo que le encanta. Estoy segura de que en el momento en el que Stormi tenga todos sus dientes, le mandará a hacer unos. Definitivamente no me extrañaría. Si en este video muchos de ustedes me piden que haga esa lista, tengan por seguro que lo haré. Pero sí tienen que ser muchos, no solo como 5 personas, ¿eh? Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5 grills de raperos parte 3. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video, suscribiéndose al canal y prendiendo la campanita de notificación. Y pues como siempre les digo, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!